Para ser un municipio ejemplar, un territorio demostrativo, un municipio de nuevo tipo y ser tanto para Zacatecas como para toda la República Mexicana, un municipio ejemplar, un territorio demostrativo. Entonces el proyecto lo estamos justificando en lo que podemos lograr y en lo que se debe de trabajar. Y bueno, para poder cristalizar y realizar este proyecto de tener este municipio, este territorio demostrativo de nuevo tipo, un municipio ejemplar para Zacatecas y para el país, he solicitado que me acompañen en todo esto construcción la Universidad Autónoma de Zacatecas y que esté a través de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública por las características que tiene esta unidad académica. ¿Cuál es el papel de la universidad en esto? Pues justamente que uno de los componentes fundamentales de esto es que se debe de unir en el modelo, se debe de unir participación social y ciudadana y conocimiento. Se tiene que fusionar de tal manera que en todos los rubros del desarrollo hay aplicación de conocimiento especializada. En todo eso va a entrar la universidad a través de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, con lo cual iniciaríamos todo un proceso de entrevistas con todos los actores del territorio y empezar a difundir esto a través de una página. Ya tenemos la página de internet, tenemos ahí el correo donde nos pueden pedir información y empezar ya a trabajar todo el recorrido, la ruta que nos marca la ley.